Hola amigues, ¿cómo están? Yo soy Eli y me agarran acá en un momento de bajón terrible. Estoy averiguando el tema de las tarjetas porque me acaban de decir que con cargarlo una sola vez voy a tener descuentos en fotocopias y en comida. Y ustedes saben que esta chica necesita comida y libros. Ahora voy a sacar mi tarjeta de servicios de la Universidad Nacional de Quilmes porque me dijeron que acá la puedo obtener. Hola, buenas tardes. Decime tu DNI, por favor. 41 millones. Esta es tu tarjeta que sirve para acá y para el centro de copiado. Y si tenés alguna beca o algo se acredita en la tarjeta. El día que la perdés venís acá y recuperás el dinero y la tarjeta. Genial, muchas gracias. Ahora te cobro... Sí. ¿Qué? Increíble, por esto nomás.